Lo cambiaría todo por una forma, por la forma en que se cierra Mis ojos al besarte, invocaría el viento Por rozarte apenas, si es que acaso la distancia pudiera separarte Porque siento que estoy en otro lugar Cuando estás junto a mí Y sueño que vuelo intensamente Hacia tu encuentro Para calmar mi ser He pasado tanto frío En esta baldía costa En donde los peces No regresan ya Se han inmerso en lo profundo Pero yo he de quedarme aquí Porque creo que estoy En otro lugar Cuando estás junto a mí Y sueño que vuelo intensamente Vuelo En el cielo genera tus ojos Tus ojos llenos de cielo Que se tiende el atardecer Y que regresaré por fin ¡Gracias! 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 Porque creo hoy que estoy En otro lugar Cuando estás junto a mí Y sueño que vuelo, intensamente vuelo. En el cielo que llena tus ojos, tus ojos llenos en el cielo. Que se piñen de la tardeje, en que regresaré por fin. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!